Conté el escovio desde mi balcón El brillo de tus ojos, el brillo de tu boca Forma la más bella constelación Mantengo el brillo de tu voz Tengo doble revisión Y nunca el cual te encontré Encontré tus líneas de emoción Enseñame esta canción Tocantarse las solitas de él Me ponen soco-co-co-co-co Cuando le do-co-co-co-co Me ponen soco-co-co-co Tengo dos ojos Me ponen soco-co-co-co Cuando le do-co-co-co-co Me ponen soco-co-co-co Tengo dos ojos Esta venencia por tu amor ríe conmigo La caída fuerza por los trenes me convió Voy a hacer caso a lo que me dicen contigo Que te proteja siempre aunque no estés conmigo Toma tu mano, dame la suya, vuelve a lo que eres Tengo que ser sin tu corazón y malas horas hay que volver Tente no, no te preocupes, no te preocupes Tente no, no te preocupes, no te preocupes Tente no, no te preocupes, no te preocupes Llegaron aquí así, falta Y yo voy a ir Pa' que te duela Esta venencia por tu amor ríe conmigo La caída fuerza por los trenes me convió Voy a hacer caso a lo que me dicen contigo Que te proteja siempre aunque no estés conmigo Toma mi mano, dame la suya, vuelve a lo que Esa cintura, chico en las olas, la quiero, hey Si te gusta, aquí te gusta, dame la pie Quiero tú un día, chico en las olas, no te preocupes Sin ninguna intención es darte feliz y te harás malos holcarte Que la la cruz que hay dentro de ti y lo que conmigo la sabes Es lo que cuide tu voz, tengo una decisión, pintar el cual que vi con qué En un cuarto de guía se cruzó, me ensayaba esta canción, me cansé de solitos de... Me pones loco, cuando me toco, me desecho, comiendo tus ojos, me pones loco, cuando me toco, me desecho, comiendo tus ojos. Me pones loco, cuando me toco, me desecho, comiendo tus ojos, me desecho, comiendo tus ojos, me desecho.